¿Qué onda mi gente de Youtube? ¿Cómo estamos? Amigo, tengo una gran noticia para darles Una noticia muy buena para algunos y una noticia quizá no tan buena para otros Y es que voy a hacer la semana chilena ¿Qué es la semana chilena? Voy a sacar durante una semana entera reacciones solamente a la escena chilena Como pueden ver acá tengo bastantes temas Que ustedes me fueron recomendando En lo que se haría en los comentarios de cada uno de mis videos Así que bueno, vamos a ir reaccionándolos de a poco Bueno gente, en este momento, en esta ocasión Tenemos un tema que se llama Bailando El Jordan 23 y a Stanley A Stanley lo escuché ya en un par de remix Porque esta semana chilena estuvo en bastantes cosas Pero bueno, en el único lugar, la única vez que lo escuché solo fue en Pégate Y bueno, ahora tenemos con Jordan 23 Que también de la misma manera escuché un solo tema Así que bueno, vamos a ver este tema Tiene 33 millones de visitas Bueno, a ver, al jugar por esto, lo tengo que haber escuchado amigo Lo tengo que haber escuchado sí o sí En alguna historia de Instagram, en algún TikTok, en algo Yo les voy a ser sinceros si escuché algo o no escuché absolutamente nada Siempre sincero guacho Andrés, ahí con el video les quiero decir De que la pantalla va a estar versiendo una miniatura Del último video que subí a mi canal principal de vlogs Que si le dan una oportunidad seguramente les va a gustar Porque es un video que hago con mucho amor Y muy gracioso para que ustedes lo vean Ahora sí gente, vamos con la reacción Este pibe está pegado amigo Mete todos los videos con 40 millones de visitas Una locura Y el Jordan también Ya está, creo que sí lo escuché amigo Sí, creo que sí lo escuché amigo Creo que sí O no Si es el que yo creo es un temón Tiene que ser Si es el tema que yo creo Este tipo es una máquina de hacer hits Corta Ella pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando El Jordan mentir Lo tengo jaltando aquí arriba mío Sabe que soy fleite que vengo de cajerío Quiere que ese toto yo se lo deje partío Sabe que soy fleite es como decir Que soy un turro Un turro Sí o no Algo así, ¿no? Una pregunta ¿Cómo se dice cheto en Chile? Cheto Tincho ¿Los reggaetoneros de la escena de Chile ¿Se consideran fleites? ¿Como los errecateros que se consideran turros? O Pregunto de curioso O chetos No sé si es el tema que yo creo Ok Ok Amigos, siento que me voy a dar cuenta Si este tema lo escuché o no Cuando suena Stanley Porque creo que la parte viral de este tema La tiene Stanley, creo El Jordan me gusta Pero todavía no me atrapa Por lo menos personalmente a mí Todavía no me atrapa No le agarro el gusto Ya no le asusta Hace rato que yo te estaba mirando Esto me gusta más Esto me encanta No, creo que no es el tema que escuché yo Aquí arriba yo la tengo saltando Todas las perras están pidiéndonos calco Yo le salto Conmigo Tírate pa' acá que yo no te obligo En la cama ponete Así yo prosigo Me cae muy bien este pibe también Eso escuché Eso sí lo escuché En TikTok No sé Esto lo escuché Estoy atento Perdón pero estoy Pero por supuesto Por supuesto que lo escuché Amigo Qué máquina de hacer tema este pibe No, no Ni siquiera eso Qué máquina de hacer cosas virales Amigo No lo puedo creer Excelente Amigo Lo tenía ahí ¿Vieron cuando tiene una palabra Que no saben qué es? Digo Esto lo escuché Pero qué es lo que yo escuché Era esto gato Estoy re contento Increíble El tren se hizo remil viral De hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no he estado perreando Me dijo que no me terminó bailando Ok Ella pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando Locura Se re divierten Me encanta ¿El productor? ¿Es el productor? ¿Cayu? Locura Bueno gente Esa fue la reacción A bailando El Jordan 23 Y Stanley Temazo Lo único que me la baja De estas cosas De las cosas virales Por TikTok Es que uno idealiza mucho el tema Vos escuchás el Vámonos Eso Y vos decís Qué temazo amigo Uno dice Quiero escuchar más de esto En el tema Y cuando vas Fue una barrita A ver A él se le hizo famoso El tren De la estrofa que canta ahí Y uno quiere escuchar más de eso Y no hay más de eso Pero bueno Es una locura Igual el tema es una locura Me encantó Pero no te voy a negar Que debe haber un video existente en YouTube Que sea esa estrofa Porque dure 15 minutos ¿Me explico a lo que voy? Locura Me encantó Stanley me está Tanto como Pailita Como Juliano Como un montón de artistas más Ya les voy agarrando el gusto Al Jordan 23 todavía no le agarro el gusto No le agarro la onda Pero me gusta Me gusta Realmente siendo sincero Con la mano en el corazón No hay un artista de Chile Que no me guste Es la realidad Me guste más uno que el otro Puede ser Pero bueno Esa fue mi opinión Quiero saber tu opinión Aquí en los comentarios Para que me digas Qué onda Qué opinás Algo de corregirme Alguna acotación que hacerme Algún dato curioso que tirarme Lo que sea En la pantalla va a estar apareciendo Una miniatura del último videoblog Que subí a mi canal principal de vlogs Que va a estar linkeado Acá en la descripción Que voy a joder un montón Con esto Porque es lo que más me importa Hacer vlog gracioso para ustedes O fragmentos de streams También de mi canal de Twitch Y está todo acá en la descripción Así que bueno Me ayudan un montón Si se suscriben O le dan un me gusta Al videazo Papá Nada Si te gusta este video Dale me gusta al video Y si te gusta el canal Suscríbete Así más gente llega a este canal Hermoso Y somos más Gracias por ver este video Nos vemos mañana En un rato